Eso del mundo fitness me da curiosidad que si debe haber mitos en base a esto, como que cosas que la gente como estas mencionando, por lo menos para mi un mito fitness es que para ser fitness uno tiene que tener cuadritos, no necesariamente y ahí me estas aclarando uno. Si eso es uno de los mitos actualmente que todos creen que bueno ella es fitness porque tiene los cuadritos, no tu también puedes ser fitness si tu entrenas mas de tres veces a la semana, comes la mayoría de veces saludable, tu eres fitness, tienes una rutina saludable la mayor parte de tu tiempo. Tienes una rutina de vida, a mi me parece importante que para hacer fitness físicamente tienes que empezar el proceso de cambio mental, tienes que tener un cambio de chip, porque a la gente le cuesta empezar a meter en su vida el deporte o el ejercicio, es que poder hacerlo un hábito es un problema, como puedes ayudar a la gente a que deje esa pereza. Principalmente deben tener el interés de querer cambiar eso, si tu vas a cambiar o quieres cambiar porque alguien te dijo mira tu tienes que mejorar tus hábitos alimenticios porque estas comiendo muy mal. No lo vas a hacer. No va a funcionar o tal vez te hace un poco de ruido, pero no lo vas a hacer desde el corazón. Yo tengo alumnos que de repente llegan, no yo vengo porque fulanita me dijo que viniera con ella. Entonces al final no pueden mantenerlo porque no es un deseo sincero. Entonces cuando los cambios son reales, cuando tú llegas o tú quieres un cambio de vida porque tú ves la necesidad realmente. Igual uno, algunas veces las personas que son fitness quedan como los bichos raros. En un círculo de personas que beben alcohol, tú serás el bicho raro que no bebe. Y sí, efectivamente porque no tomo. Entonces yo llevo a un sitio, no, yo no tomo. ¿Y por qué no tomo? Empiezan a juzgarte. Pero realmente uno, por lo menos yo no tomo porque no me gusta el alcohol. Y a muchas personas les cuesta entender esto. Así mismo que, ah, pero comete este dulcito. Claro, pero ¿te sientes aislada? Aislada, no, no. Yo la verdad soy bastante sociable y creo que he buscado la forma de que las personas entiendan que es mi estilo de vida y que me apoyen y que entiendan. Más que todo que entiendan y acepten que soy así. Y así como yo puedo aceptar que tener un amigo borracho. Bueno, tú eres borracho y yo te quiero. Y señaló César. Está bien, estuvo acertado. Fue literal. Sí, literalmente. Literalmente un amigo borracho. Un amigo borracho. Ok. Mira, y también otro que yo creo que es un mito de fitness es como que uno no se puede salir de una comida saludable. O sea, si yo me quiero comer una hamburguesa de vez en cuando, puedo, ¿no? Total, si puede. Lo que importa aquí es lo que hagan la mayoría de veces. Ok. ¿Qué estás haciendo la mayoría de veces? Si es comer saludable, está perfecto. Sí, siendo fitness, no pasa nada. Te comiste una hamburguesa. Es más, tu sistema lo va a agradecer. Perfecto. Y en la parte de la comida importante, que puede ser un debate que la gente puede ver, ser vegetariano y ser fitness, ¿va a tener los mismos resultados? Tengo alumnos vegetarianos y sí, todo depende del balance que tú tengas y de ser consciente de los nutrientes o los macros que tu cuerpo necesita para que crezca. O sea, la diferencia de un nutricionista de la salud y un nutricionista deportivo, que nosotros cuidamos más lo que es la masa muscular. En el caso de los vegetarianos, tenemos que tener un protocolo y tenemos que saber qué macros incluir para proporcionarle la cantidad de proteína que necesitan para crecer. Y la moda del crossfit, ¿te parece que es como una secta? ¿Perdón? La moda del crossfit. El crossfit es una moda. Bueno, no sé, a mí el crossfit lo considero muy lesivo y admiro a las personas que lo practican, pero sí es como, no creo que sea una moda, pero sí es adictivo. Es adictivo. Es que, por eso te digo, es una moda, pero se vuelve adicto y se vuelve una obsesión a la persona. ¿El paddle? Esa es otra cosa. El paddle es una moda. Eso tiene más prejuicio. Eso tiene más prejuicio, sí. Pero bueno, agradezcamos a las modas que han promovido el deporte. Es verdad, es verdad. Mira, ¿algún otro mito que se nos esté escapando del mundo fitness? Por lo menos que la proteína en polvo engorda. Ok. Eso siempre lo vemos. No, yo no voy a tomar proteína porque después me engordo. No, eso es mentira. Es mentira, totalmente falso. La proteína es eso, proteína. Lo que equivale a 150 gramos de pechuga de pollo. Pero si te comes la pechuga de pollo, es sana y no te engorda. Y si te llega un cliente ahorita y te dice, mira, me estoy inyectando esteroides. ¿Qué haces? ¿Cómo lo tratas? Porque yo conozco gente que se inyectan esteroides. César, te estás inyectando esteroides. No, no, no soy yo. Pero puedes confesarme. Pero es hablarlo. Yo no tengo problema. Primero preguntarle, ¿por qué te estás inyectando eso si es que te lo estás inyectando? Puedes trabajar tu masa muscular perfectamente con una alimentación y con entrenamiento. Porque puede ser que nada más quieran el resultado de verse como tal. ¿Cierto? Antes que... Mágicamente. Exactamente, como la gente que sopere, que bueno, tengo cuadritos y sopro los cuadritos. Bueno, nada, yo no apoyo nada de eso. Y ahí viene otro mito de las pastillas mágicas, del agua con limón en la mañana. Y de los tecitos. También te haces eso, te inyectas. Vamos a ver, hazte verde. Yo me preparo un jugo verde. Ojo, queda bien bueno. ¿Sí? Debe tener vitamina. Porque igual le pongo, le pongo, mira, le pongo que si pepino, espinaca, limón, que si jengibre y queda rico. Bueno, al principio no tanto, pero me acostumbré. Maravilloso. A mí me encantan los jugos verdes, espectacular. Pero no por eso voy a rebajar. No por sí solo vas a rebajar. Tú tienes que tener una alimentación. Claro que vas a rebajar. Sí, yo voy a seguir con mi jugo verde un mes más. Un mes más. No, yo me paro en la mañanita y me preparo mi juguito verde o mi agüita con limón, pero a mi almuerzo un patacón y me saldé saliendo dos empanadas con... Y te vas para el gimnasio. Mira, me voy a ir comiendo el micrófono. Te vas para el gimnasio y lo que haces es tomarte una foto y después te vas. Que eso también pasa. Mira. Me parece, ese faranduleo de la gente al gimnasio me da mucha risa. Sí, es increíble. Y es lo que te digo. Cuando tú estás haciendo algo por moda, no vas a ver los resultados que quieres porque lo estás haciendo en base a la apariencia o a lo que quieres que los demás vean.